Música Vendes Simón, droga Simón, putas Simón, tienes Simón, quieres Simón, dinero Simón Siempre Simón, un chingo Simón, vicioso Simón, alerta Simón, perico Simón, se mueren Simón Vendes Simón, droga Simón, putas Simón, tienes Simón Problemas, cizas, por culpa de la ambición, we really with the sheets, México un calentón Estamos pa' la acción, tenemos protección, lo que tocó vivir, pa' hacerte esta canción Patrullas, Simón, el chingo me pica de no usar condón, esta puta juega con mi bola ping pong Tiene un track alemán como tema ringtone, yo, venimos del hoyo, quemo par de cogollos Si se pone el apoyo, no van a hacer nada como hago yo Astuto, cizas, ya no volví a la misa, tengo la que te eriza, homegrown y periquiza No nos busquen las cosquillas O cargamos la que humilla Simón, droga Simón, putas Simón, tienes Simón, quieres Simón, dinero Simón Siempre Simón, un chingo Simón Vendes Simón, droga Simón, putas Simón, tienes Simón Se juntaron los reales, puro Tiger en el ser, adicto a lo ilegal, un Tiger en la pared Controlamos toda la calle y el mundo del internet, siempre arriba del afión Interjet Pero como que va a ser, al ser es que volar, si así se vive en el barrio, de que rayos voy a hablar Si, llegó Arturito, me pide una foto, me contó que su padre cometió un robo Que llegaron los putos puercos, con todo tumbaron, su puerta encontraron el oro Aparte de esto, todos lo robaron, el borro me contó por qué quería un paro Hace semanas que no tienen baro, y hace dos días que no había comido En la jungla todo es frío, cae le el link, este me pío Vendes Simón, droga Simón, putas Simón, tienes Simón, quieres Simón, dinero Simón Vendes Simón, droga Simón, putas Simón, tienes Simón Yeah, yo, llena el bolso de dos, los primeros clientes, así comenzó Damn, bro, there's a lot of hoes, estamos bien calientes, lo queremos todo Hey, yo, llena el bolso de dos, los primeros clientes, así comenzó Damn, bro, there's a lot of hoes, estamos bien calientes, DVD Home Run